El regreso de algunos colegios a la modalidad virtual es un reto para muchos padres de familia, ya que esto representa la necesidad de los padres de brindar un mayor soporte hacia ellos con sus tareas. Pero si algo es cierto, es que esto también afecta grandemente a los niños. Iniciemos con los niños de preescolar. La educación en modalidad virtual para niños de preescolar no es recomendable. ¿Por qué? Porque los niños en preescolar necesitan desarrollar su motora fina, trabajar la socialización, aprender mediante el juego físico y el acercamiento. La virtualidad para preescolar desde la psicología educativa no es oportuna. Ahora hablamos de los niños de primaria. La 100% virtualidad en niños de primaria tampoco es recomendable. Lo que nosotros recomendamos es lo híbrido, parte virtual y parte presencial, sabiendo que en lo presencial se deben tomar todas las recomendaciones de bioseguridad adecuada. Pero ojo, aquí lo estoy hablando no como un experto en temas de pandemia ni de salud física. Lo estoy hablando desde la psicología escolar, ¿ok? Desde la psicología escolar, el niño de primaria necesita socializar, necesita jugar, necesita que la educación sea interactiva presencial. Otra de las cosas que también no es una buena opción son los videojuegos, como una alternativa para que el niño socialice con sus amigos. Un error que nunca se debe cometer es darle al niño un dispositivo o una tablet todo el día para que no se aburra, porque entonces el niño estará cayendo en una adicción a la virtualidad. Entonces, por favor, no le demos al niño la tablet o el dispositivo todo el día. El psicólogo también hizo énfasis en el exceso de tareas por parte de las instituciones educativas. Colegios deben de tener mucho cuidado que aunque la educación sea virtual, no generen cantidad de tareas, que a la larga la tarea no educa porque la termina haciendo el papá y es un peso terrible que sí puede causar violencia. Por otra parte, también recomendó a los padres de familia la interacción con su hijo de una forma en donde el padre se entretenga con el hijo. El problema cuando habla del estrés de los padres es que nosotros tomamos a nuestros hijos como una responsabilidad más y no como un escape al día. Si yo creo que jugar con mi hijo, que atender a mi hijo es una responsabilidad, me va a estresar y me voy a sentir cansado. Pero si yo creo que jugar con mi hijo es un escape al cansancio, entonces yo voy a estar deseando llegar de mi trabajo a jugar, a conversar, a estar con mi hijo. Y eso, pues, es importante saberlo para que no sintamos estresores a nuestros hijos. Para Noticias 12, Angel Saltamirano.